No hay tristeza, solo hay alegría, ya nos embarga una gran emoción. Tras Navidades con el Año Nuevo, nos alegra el corazón. No hay tristeza, solo hay alegría, ya nos embarga una gran emoción. Tras Navidades con el Año Nuevo, nos alegra el corazón. Todos están contentos, nadie está triste en Navidad. Siempre con la sonrisa, rata y sincera, sus rostros van. Porque el Año Nuevo, solo nos trae felicidad. No hay tristeza, solo hay alegría, ya nos embarga una gran emoción. Tras Navidades con el Año Nuevo, nos alegra el corazón. No hay tristeza, solo hay alegría, ya nos embarga una gran emoción. Tras Navidades con el Año Nuevo, nos alegra el corazón. Reina en los hogares, la paz, la dicha y la hermandad. Así todos unidos, gratos momentos recordarán. Reina en los hogares, la paz, la dicha y la hermandad. Así todos unidos, gratos momentos recordarán. Y entre abrazos y risas, feliz la noche la pasará. No hay tristeza, solo hay alegría, ya nos embarga una gran emoción. Tras Navidades con el Año Nuevo, nos alegra el corazón. No hay tristeza, solo hay alegría, ya nos embarga una gran emoción. Tras Navidades con el Año Nuevo, nos alegra el corazón. Nos alegra el corazón. Tras Navidades con el Año Nuevo.